Fiesta de Nancagua 2018 Desde el 30 de enero al 3 de febrero Miércoles 31 de enero Álvaro Scaramelli y Fiesta de los 80 ¿Qué tal amigos de Nancagua? Soy Álvaro Scaramelli Quiero invitarlos para que este miércoles 31 Nos encontremos ahí en el escenario Voy a estar junto a la banda Cimena Vamos a estar con Pancho Huelva, con Simen Con aparato raro, con Viena, con aterrizaje Y lo mejor de Valleja Diplomática Juntos en un escenario, junto a la banda Cimena El miércoles 31 ahí en la gran fiesta 2018 de Nancagua Nos espero, chao Jueves 1 de febrero, día 0 Hola amigos de Nancagua ¿Qué tal, qué tal? Aquí en día 0 la ley histórica ¿Qué tal, cómo están amigos? Los queremos invitar Para la fiesta de Nancagua que será el 1 de febrero No se lo pierdan Fiesta de Nancagua 2018 La fiesta de Colchagua